¿Cuántas veces tú y yo? ¿Cuántas veces bajo Orión? ¿Cuántas veces nos llovió? Un viernes, ¿cuántas veces amas yo? Alargué la noche a ver, se borraba hasta el carmín. Pero no decías vente, siempre quise que fueras tú, que fueras tú, siempre. Siempre, siempre quise que fueras tú, siempre. Yo te escribí canciones. Tú me cogías flores, yo te explicaba que no eras tú, que era yo. Siempre, siempre quise que fueras tú, que fueras tú. Siempre, siempre quise que fueras tú, siempre. Así, casi lo toqué, lo toqué, y ahora seré. Dos hojas de un ángel, yo que tenía miedo a perderte. Fíjate. Siempre. Siempre. Siempre.